De tu imagen no tengo recuerdos En mi frente el calor de tus labios Ni siquiera el olor de tu cuerpo Arrullándome allí en tu regazo Solo sé que te fuiste muy lejos Yo lo supe porque me contaron Me dejaste junto a mis abuelos Cuando solo yo tenía dos años Yo lloraba sin saber por qué No tenía a mi madre a mi lado Ni a mi padre pues también se fue Solo triste y muy decepcionado Él buscó amor en otra mujer Pues mi madre lo había abandonado Y así fue que me tocó crecer Sin mis padres solo con mi hermano Y así fue que me tocó crecer Sin mis padres solo con mi hermano ¡Gracias! 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 Ahora solo me queda el consuelo Que mis versos puedan escucharlos Y que llevo en mí siempre el deseo De algún día poder abrazarlos Quiero decirles que yo los quiero Y ese amor nunca podré arrancarlo Así como quiero a mis abuelos Su cariño nunca me ha faltado Por eso le doy gracias a Dios Porque sé que siempre está a mi lado Como un premio él me regaló Mis tres hijos a quien quiero tanto Hoy procuro darles ese amor Que mis padres nunca me brindaron Para que no sepan el dolor Que sentí yo junto con mi hermano Para que no sepan el dolor Que sentí yo junto con mi hermano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!